¿Cómo están chiquillas? Bien, pero triste, como yo creo la mayoría de las personas en nuestro país a propósito de la noticia que nos despertó esta mañana, el fallecimiento de Cecilia la Incomparable. Y queremos recordarla con alegría porque hay una entrevista, y quiero partir con aquello, en donde ella señaló que no quería que Chile llore cuando ella ya no esté. Sí, imagínense, no quería sufrimiento para su pueblo, para sus fanáticos, sus fanáticas, acompañando a varias generaciones Cecilia Pantoja la Incomparable. Y tenemos imágenes del recuerdo, año 2011, 1 de septiembre, nos visitó acá, en el estudio del Matinal Siempre Juntos, acompañado del director y creador de la radio Oceanía, Juan Fuentes, con quien tenía una ligación bien interesante desde el punto de vista de las comunicaciones, de la radio, por ejemplo, Simón Bolívar. Estamos hablando de radios antiguas, en donde había verdaderos escenarios para que los artistas pudiesen interpretar sus canciones. Había micrófonos Cuello Jirafa, el público iba a estos auditorios, era otra época de la radio, y precisamente la Oceanía de Talcahuano fue también parte importante del impulso que tuvo la carrera acá en nuestra zona de la Tomecina Cecilia. Así que queríamos recordar esto y tenemos también algunas impresiones, pero antes vamos a compartir una gráfica con todo nuestro público a esta hora de la mañana para recordar al artista que en el mes de octubre, el 21, hubiese cumplido 80 años. Vamos a revisar entonces la siguiente gráfica para que la vayamos acompañando. Tres nombres, ¿ah? Así, como pocas. Mirilla Cecilia Ramona Pantoja Levi, nacida el 21 de octubre del año 1943, hubiese cumplido, como les decía, 80 años, Cecilia, la incomparable. Ya les voy a contar también lo que ha dicho el municipio respecto al duelo comunal y a lo que se viene en los próximos días. Nació en Tomé, ahí está la fecha, siempre muy orgullosa. En cada entrevista señalaba un saludo para los Tomecinos, las Tomecinas, también para los Dichatinos y Dichatinas. No se olvidaba de esa localidad de Tomé tan importante y de hecho vamos a revisar más adelante una declaración respecto a cómo vivió ella el 27 de febrero. Dato sobre su carrera, 1965 ganó el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Ganó el festival ahí en ese año que sin duda fue el que más alegrías le trajo, donde editó sus cuatro discos, que tiene parte de su discografía, donde realizó giras innumerables, donde no le quedaba tiempo para nada. Cecilia obtuvo el Premio Nacional a la Música Presidente de la República el año 2006. Vemos la imagen con la presidenta Bachelet cuando le entregan esto en categoría Música Popular. Es un premio que se ha diversificado, siempre se lo llevaban artistas relacionados con la música docta, se creó la categoría Música Popular y cómo no, ella obtuvo ese galardón. Hija Ilustre de Tomé, año 2019. Pasó harto tiempo, aquí yo creo que hay que también hacer, no sé si un mea culpa, pero ¿por qué tanto tiempo esperar, cierto, para entregarle el reconocimiento a un artista que fue fundamental y que siempre llevó el nombre de Tomé? Lo importante es que se hizo en vida y ella disfrutó de aquello también, por ejemplo, en el Festival Viva de Chato. El 2020 subió al escenario con Natalino y ahí también tuvo un homenaje. Y el 2022, último galardón, Premio Regional de Arte y Cultura por parte de la Seremia de Cultura aquí en nuestra región del Vivo Vivo. Algunos de los galardones, pero el más importante, creo yo, el reconocimiento y el cariño de la gente. Galo, quería preguntarte porque vemos dentro de este material tan bello que nos trae la experiencia tuya de estar con ella, de poder entrevistarla, de haberla tenido en nuestro medio de comunicación años atrás. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy bonita, sabes que yo atesoro mucho esa entrevista, siempre la he recordado con harto cariño porque yo a Cecilia la conocí un poco, su música, a través de la radio. Entonces, como vino con el director de la radio fue bien particular, yo ahí empecé cuando tenía 14 años, escuchando vinilos, los long plays y todo ese formato, cierto, que ha ido desapareciendo, algunos están de vuelta. Pero también por lo que representaba Cecilia, lo que ustedes han dicho durante toda la mañana, es muy cierto, ella fue transgresora para la época, era una mujer que usaba pantalón de hombre, que usaba el pelo corto como hombre. En una época en donde fue censurada, donde fue encarcelada además, sufrió mucho Cecilia, pero ella siempre en el escenario dejaba todo. Y yo creo que es una fiel representante además de cómo somos los chilenos y las chilenas, porque han contado sus más cercanos, sus amigos, otros artistas, que siempre estaba con una talla flor de piel, era muy buena para los chistes. Chispeante. Chispeante, le gustaba agarrar para el deseo un buen chileno a otras personas, además de su talento que es innegable, o sea, hacer tango en italiano, cha-cha-cha, todos los ritmos que experimentó, es catalogada como la primera rockera de Chile. Yo creo que Cecilia va a trascender, o sea, para toda la vida. Totalmente, y sentirlo orgulloso también acá en la región del Bío Bío, lo que significa tener un artista de esa categoría. Tú señalabas y mencionabas algunos de los premios nacionales, pero también recibió premios internacionales. Y algo que destacamos y tuvimos la oportunidad también, al menos yo personalmente, de ver el musical que se le realizó. Y ella pudo disfrutarlo en vida, todos estos homenajes que muchas veces uno dice, chuta, siempre llegan tarde. Alcanzó también a disfrutar parte de esto y lo que significaba esa entrevista también acá como TVU. Obviamente ahí queda dentro de nuestros archivos en estos 26 años. Sí, agradecerle a Gloria Solar, nuestra encargada de programación, y a don Juan Carlos Kohler. Estuvimos ahí buceando en el archivo, buscando ese disco. La única pista, lo cuento como anécdota, era que yo tenía una foto de mi Facebook en donde salíamos con Emilia vestido de guaso, guaso y guasa, ¿cierto? Por lo tanto, era en septiembre, días previos al 18. ¿De qué año? Emilia estuvo el 2011, 2012. 2012 era la foto. Buscábamos 2012, los discos, revisando. ¿Cuánto se demoraron a encontrarlo, Galo? La verdad que yo había partido ya hace unos días cuando supimos hace 11 jornadas que Cecilia estaba internada. Pero costó buscarlo porque no era el 2012. Había sido el 2011 cuando la conductora de ese entonces, Soraya Lama, quedó embarazada, ¿cierto? Emilia la reemplazó y ahí estuvimos. ¿Vamos a la semana del 18 del 2011? No estaba. ¿Pero cuándo? Antes nos gustaba más el show. 1 de septiembre. Partimos en el vestido de guaso y de guasa. Así que pillamos el archivo y queremos compartir con ustedes algunas declaraciones de Cecilia acá en TVU. La primera de ellas tiene que ver con el reconocimiento de la gente y con esa época volver a la zona. Porque tenía un show con Germán Casas en el Teatro Universidad de Concepción. Y esto es lo que nos decía Cecilia cuando llegó acá a TVU. Miren. ¿Y qué le parece volver aquí, estar aquí en Concepción, cerca de su tierra? Ah, ¿tú eres española? Yo soy española. Sí, sí. Lindo. Sí. Es bonito. Mi tierra siempre me empujó a realizar esta profesión en forma muy profesional, muy perseverante, paciente y dedicada. Dedicación al máximo. Cecilia. Bueno, tanto nacional e internacional. Con pasión, con perseverancia, conceptos, ¿cierto?, que el día de hoy quizás los vemos de otra manera. Hoy la fama, el éxito, sobre todo para los cantantes, se puede obtener incluso con una canción, con un éxito. Aquí estamos hablando de una trayectoria, de una carrera, de una época totalmente distinta, en donde la radio era fundamental. Hoy las plataformas musicales te convierten en famoso en todo el mundo, pero antes era difícil. Era de hacer espectáculos en vivo, era vivir del ticket, ¿cierto?, del bordero, como se dice. Entonces, era una época completamente distinta a la hora. Oye, y bueno, y difusionando también con la entrevista que vivimos con Ude Capacita, el cómo ser un buen artista, pero también un buen líder artista. Sí. Ella, a diferencia de un gran artista, era tan cercana a su público. Incluso en su última entrevista, y como bien hemos ido comentando, cuando tuvo la oportunidad de ver, ¿verdad?, el musical en Teatro Bio Bio, ella fue tanta la emoción que en un final se acercó, estuvo con las artistas, vibró a un 100%. Y esa conexión con un público, esa conexión con sus cercanos y con la gente, la hace también ser incomparable. Por la humildad que ella siempre expresó al trabajar y a vivir día a día en sus escenarios y siendo tan destacada nacionalmente. Era un sello característico de Cecilia, por eso tan querida. Le preguntamos por el 27F, porque esta entrevista fue el año 2011. Había pasado poco más de un año del terremoto y tsunami en nuestra zona. Vamos a revisar lo que nos comentó respecto a dónde lo vivió y ese momento tan amargo para nuestro país. ¿Cómo fue esa etapa tan oscura para nuestra zona? ¿Cómo la viviste tú? En Santiago, que repercutió bastante fuerte ese movimiento que me hizo velar chachacha, pero me preocupé bastante, me preocupé. Y yo supuse, cuando terminó el movimiento, dije yo, no, esto tiene que ser un tsunami y es la octava región. Se ha ido destacando la incomparable. Yo creo que queda corta todo lo que podemos decir transgresora, rupturista, lo que significa su carrera. Y vamos a tener conmemoración de ella también por las pantallas de TVU. Por supuesto, el día de hoy a las 6 de la tarde vamos a tener solo música de Cecilia en el Conectate Redes. Esta noche el programa Conectate TVU a las 20.45 también va a tener invitados para contar otros detalles sobre la vida de Cecilia. Y desde ya, comentarle al público, William en breve les va a dar más detalles, pero se ha decretado un duelo comunal en Tomé de tres días. Se va a traer también la ceniza, la ánfora de Cecilia a la comuna de Tomé, donde el alcalde subrogante ha dicho que al menos un día la gente va a poder ir a despedirla. Y finalmente, en algo que es súper emotivo, se van a esparcir sus cenizas en el mar de Tomé, la ciudad que la vio nacer. Así que es parte de lo que viene también para esta artista que el día de hoy nos ha dejado y que queda también un tremendo legado. Hay una última cuña, no sé si la vamos a alcanzar a revisar. Por supuesto, la vamos a revisar. Sí, vamos a revisarla entonces. Tiene que ver con cómo sonaba Cecilia en las radios de la época. Yo les decía que vino con el director de Radio Oceanía, pero un poco para entender cuántos temas de ella sonaban en una hora, por ejemplo, es lo que nos explica Juan Fuentes de Radio Oceanía. ¿Pero cuánto sonaba en la parrilla de la radio? ¿Cuánto se pedía la música de Cecilia? Por ejemplo, en una hora, en primera hora, se tocan 12, 14 canciones. Cecilia estaba cuatro veces en la parrilla. Sí, no, era muy bonito. Fue mi época, durante 10 años, una década de los 60 a los 70, fue una época de mucha actividad. No tenía descanso. Muchas grabaciones. Yo tengo 210 temas grabados. Mucho conocido, éxito. Y, como te dicen, toda mi vida la he dedicado, como te dicen, a ustedes. Qué grande, Cecilia. 210 temas grabados. Oye, y compromiso que, bueno, es un clásico de la música que popularizó Javier Aparra con Los Imposibles, el año 95 en su primer disco. Todo eso partió cuando Cecilia siempre fue un ícono, ¿cierto?, de la bohemia, también un ícono gay. Sí, había mucho en torno a esa temática en aquel entonces. Y resulta que se montó una obra en el año 84 que se llamaba Hipólito. Y ahí se musicalizó con hartos temas de Cecilia. Y dentro de ese conjunto estaba Javier Aparra. Entonces, ella, más adelante, 11 años después, interpreta este cover. Y eso mantiene también viva en otra generación los éxitos de Cecilia. Recordar que los cuatro discos fueron editados en la década del 60. Nunca después tuvo temas nuevos, salvo ese cover, salvo también colaboración, por ejemplo, con Mon Laferte, últimamente, para el estallido social. Pero su música trasciende su vida también. Y hoy queríamos rendirle este pequeño homenaje y despedirla con un aplauso, como se despide a los y las artistas. Totalmente. De esta manera, también finalizar el programa, dejar la invitación, obviamente, pero Williams Gómez va a tener todo también el detalle. Vamos a tener la programación especial que tú señalabas, Galo. Así que a seguir conectados con Cecilia. Su legado perdura, voy a ver. Ella no quería que nos fuésemos tristes junto a su muerte, sino todo lo contrario. Nos deja su calor, nos deja su emoción, su ímpetu. Y creo que ese mensaje de salir adelante, a pesar muchas veces de los obstáculos, y a quedar, cierto, en el legado como una de las grandes cantantes de la historia de la música chilena. Un saludo para toda la gente de Tomé. Nuestras más sentidas condolencias a la familia y a quienes van a extrañar a esta gran artista. La recordamos con alegría, como ella quería, por supuesto. Y ahora vienen las noticias a través de las pantallas de TVO. Y ahora vienen las noticias a través de las pantallas de TVO.